Retornamos con las informaciones, el presidente del Colegio Médico, Luis Larea, acá en La Paz ha prestado su declaración ante la Fiscalía por el Paro Médico que ha desarrollado. Recordemos que existe una acción popular que precisamente prohíbe este tipo de medidas por una afectación a la salud pública. Los detalles a continuación. Como estaba previsto, este martes venció el plazo para que el doctor Fernando Romero y Luis Larea, presidente del Colegio Médico de La Paz, presenten un informe sobre la convocatoria al Paro Médico Indefinido, que continúa por más de cinco días. Ante su descargo, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larea, informó que el sector solo acata una convocatoria a nivel nacional. Yo creo que él es un delincuente porque él lo que está haciendo hoy día no es pedir por la población. Hoy día se va contra un gremio que lo que está exigiendo son mejores condiciones de salud. Y por lo tanto, él nos ha dicho que nosotros vamos a ser agresados como delincuente y esperemos que este delincuente se esté crucificando en Sucre y lo vamos a ir a ayudar nosotros como médicos para que realmente no le mienta a la población. Por otro lado, David Icona, quien presentó la acción popular, manifestó que el presidente del Colegio Médico de La Paz debe explicar por qué acata estas medidas de presión afectando a la salud de la población. Señaló además que no se descarta que esta acción popular pueda también realizarse contra el presidente del Colegio Médico de Bolivia. En este caso, el que ha convocado a un paro, ha incitado a cometer un delito, ha sido Larrea, ha sido Romero y este Viruez, que vamos a incorporarlo al proceso que estamos siguiendo. Entonces, no son las instituciones las que cometen errores y qué mal de ese abogado, son las personas las que cometen delitos. Así también, Icona manifestó que se está realizando la creación de la Asociación de Pacientes Víctimas por los Paros Médicos para verificar cuántas personas fueron afectadas con la falta de atención médica por estos paros que realiza el sector salud. No vamos a caer en esa bajura, más al contrario, nosotros estamos preparando la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para eso estamos conformando la Asociación de Víctimas del Paro Médico, todas las personas, los familiares de personas que han fallecido por culpa de este paro y las personas que han sido afectadas pueden apersonar, estamos abriendo la página de Facebook que dice de víctimas del paro médico, que nos hagan conocer sus datos, canales de identidad y una breve historia de qué ha pasado. Vamos a pedir resarcimiento de daños, indemnizaciones que vamos a pedir que las víctimas sean resarcidas económicamente por el perjuicio que están ocasionando en este paro médico inhumano que están llevando a cabo en todo el país.